El tema de hoy, la disciplina. La disciplina no es otra cosa que un acto de corrección que se aplica, hablando en términos bíblicos, aplica Dios o la iglesia sobre un creyente como medidas correctivas para que ordene sus pasos. Sin embargo, pues a veces en la iglesia cuando se habla de que alguien está en disciplina, esto prende las alarmas y esto crea para los pelos de punta. Tanto así que muchos creyentes se sienten aterrorizados cuando se les dice que están en disciplina. Pero la Biblia dice en Hebreos 12, verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.